El que quiera que me escuche, el que no que me disculpe Pero historias como esta es pa' hacerles un corrido Lo escuché de un buen amigo, con tristeza me lo dijo Sufrí mucho cuando niño Santa Claus nunca me quiso Cuando se venía la lluvia sufría con mis hermanos Las láminas con gotera nos estábamos mojando Y en diciembre con el frío hornillas nos arrullaron Y una tuna ahí en la tienda no lo conseguía ni fiado Las letras de una maestra y las sillas de una escuela Las dejé por un trabajo que se llama contrabando De pronto dejé en mi rancho una viejita llorando Trabajé allá por dos sierras Durango y Badiraguato Empecé haciendo pollete, despatando fina rama Pero cambiaron las cosas, la pobreza desterrando Mi viejita y mis hermanos, mi corazón igualito No juzgó más recompensa lo que sufrimos de niño Y aquella humilde casita ahora tiene otra fachada Las láminas con goteras por techo fueron cambiadas Y en las agencias y bancos mi firma muy respetada Porque mis carros del año en efectivo se pagan El destino es pa' los hombres que no se quedan sentados Por eso estoy cotorreando y las millas que me faltan Y pa' festejar a gusto, ahí en Culiacán disfruto Estoy en la mera mata de las mejores muchachas